Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os vengo a hablar de lo que es el comienzo de una nueva era, como veis en el título, después de Marvel's Spider-Man, que va a pasar, es un momento de inflexión, creo yo, esto es mi opinión evidentemente, creo que es un momento de inflexión que ya estaba tardando mucho en salir, yo de hecho cuando sacaron el Batman Arkham City, hice un vídeo, si no me equivoco, ¿con el City o con el Asylum? No sé, no me acuerdo, creo que con el City, pero dije que Marvel, ya que le iba bien con sus películas y todas estas movidas, iba a contrarrestar o iba a hacer la competencia a los juegos de Batman, con un buen juego de Marvel evidentemente, la cosa es que salieron los de Amazing Spider-Man, todas estas cosas, pero bueno, no fueron juegos que destacasen, estaban bien, eran divertidos, pero bueno, eran más normalillos, ¿no? Pero iba a llegar un momento, sabía que Marvel apostaría por fin por dar la licencia a un estudio bueno, en este caso Sonya ha acogido a Insomniac y hacer un juego de Marvel a la altura, ¿no? Y en ese punto, en el punto en el que saliese ese juego y tuviese ese éxito, que evidentemente un juego de Marvel, me da igual quién, Iron Man, Lobezno, Spiderman, me da igual, es que cualquiera de esos que sea medianamente bueno, va a tener un montón de compras, simplemente por el nombre que tiene, por lo llamativo que es y además los juegos interesantes que pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, yo sabía que en cuanto saliese y si tuviese éxito, empezaría como a la máquina a funcionar, vamos a decir, ¿no? Y para mí, y esto es una opinión, ¿vale? Por eso viene el título, desde hoy, bueno hoy, desde que salió Spiderman, bueno, de hecho, cuando se estaba publicitando ya Spiderman, cuando se veía que era un buen trabajo, ya se veía que Marvel ya estaba como planeando cosas, ¿no? Y de hecho tenemos los Vengadores, que todavía no hemos visto absolutamente nada, pero los, está Aidos, Monreal y Crystal Dynamics, me parece que están los dos detrás, y son dos desarrolladoras potentes, ¿eh? O sea, que me refiero que no están escatimando en recursos o eso parece, así que parece ser que Vengadores será un juego también bastante, bastante potente, junto con Spiderman. Aparte de esto, Insomniac ha dicho que tiene otro juego entre manos que va a presentar dentro de unos días, es rarísimo, nunca he visto una empresa que termine, o sea, presente un juego, todavía los DLC sin salir, o sea, que están trabajando los DLCs y presenten el siguiente juego que, no sé, es extrañísimo. A no ser que Sony, de alguna manera, haya pagado más trabajadores de Insomniac que empezaron a trabajar en el juego cuando estos estaban en Spiderman, o sea, agrandaron el equipo y como que partieron el equipo, los extra, pues, para empezar a crear el segundo juego de Marvel, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque, si van a empezar ahora a hacer el juego, no tiene ningún sentido que presenten ahora el juego, o sea, no tiene ningún sentido. Eso es que ya tienen algo adelantado, algo, no sé mucho o poco, pero algo tienen adelantado. Entonces, un segundo equipo tiene que haber estado trabajando ahí en el otro juego. Si es cosa de Marvel, ¿eh? Igual Insomniac que está con Xbox One haciendo Sunset 2, o yo que se meta a saber, ¿no? Pero bueno, especulaciones. La cosa es que, evidentemente, Marvel Spiderman es el primer juego que tiene la marca, el sello Marvel, por tener la calidad que corresponde a un título de la marca, ¿no? Y no tengo ninguna duda, pero es que no tengo ninguna duda de que la era de los juegos de Marvel va a empezar ahora. O sea, va a empezar ahora. La verdad que yo dije, ¿eh? En cuanto se presentó el City, tuvo éxito y tal, el Arkham City. Dije, dale dos años, dos años, dos años y pico, para que se presente el juego gordo de Marvel. El primero, o sea, el primer juego de Marvel ahí de esos grandes, ¿no? Como puede ser este Marvel Spiderman. Y la verdad que fallé en el pronóstico, en lo del tiempo. Han tardado bastante más de lo que yo me esperaba, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ya está aquí y estoy completamente seguro, y me reafirmo en mi opinión de aquel entonces, de que una vez que ha salido el primero, ha tenido éxito y esto, Marvel ya va a poner su puesta a punto y va a empezar a, bueno, a fichar a muchas empresas gordas para que empiecen a hacer, pues eso, pues, no sé, los más famosos. Supongo que irán a por los más famosos, ¿no? Que puede ser, pues eso. Spiderman va a tener secuela casi seguro, o sea, estoy casi completamente seguro porque ha arrasado en ventas, la verdad, ha arrasado en ventas. Y eso que no sabemos las ventas totales, pero está teniendo unas ventas brutales, o sea, muy grandes. Y luego igual, no sé, Iron Man sería bastante, bastante interesante. Thor, Thor sería bastante, bastante interesante. Evidentemente, Los Vengadores estará ahí, o sea, Los Vengadores es su producto tocho. La verdad que me extraña que estén preparando Los Vengadores sin haber sacado los juegos individuales de cada superhéroe. Me extraña porque Marvel es mucho de eso, de preparar un poco el terreno, en películas, por ejemplo, haciendo las películas individuales y después juntarlas, ¿no? O sea, ir metiendo personajes, juntarlos en Vengadores. Tatatata, Vengadores, ¿no? Y en ese sentido, para mí, en mi opinión, DC quería haber hecho la Liga de la Justicia demasiado rápido sin haber introducido a todos sus personajes. Y yo creo que se queda todo un poco cojo porque trata de introducir todos los personajes en la misma película, en la Liga de la Justicia, y al final queda como algo como demasiado, demasiado información mal contada rápido en una sola película. Entonces, me parece raro que el segundo proyecto sea el de Avengers, la verdad, no, no, me parece muy raro, me parece muy raro. Aunque igual, y esto lo dejo ahí como igual, tiene bastantes empresas ya trabajando en juegos que saldrán antes de Avengers y todavía ni siquiera se han presentado. Puede ser, ¿eh? Igual que el de Avengers es para la siguiente generación, pues dentro de, vete a saber, pues 4 o 5 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y en estos 4 o 5 años igual salen 6 o 7 juegos de superhéroes en el que crean la base de los Vengadores y luego sale el juego de los Vengadores. También puede ser, porque además el juego parece estar en las primeras fases de producción de los Vengadores, ¿eh? O sea, tampoco es que lleven mucho. Bueno, ¿cuántos se presentó? ¿Hace un año o hace dos años ya? Ostras, ¿dos años ya que se ha presentado? Ostras, pues ya ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, la cosa es que todo es un poco ahí como incógnita, pero yo creo, yo creo y digo lo mismo, lo que pasa es que ha llegado más tarde de lo que yo pensaba, o sea, bastante más tarde de lo que yo pensaba, se han tomado con mucha tranquilidad. El hecho de sacar un juego de los superhéroes es que vendes seguro, evidentemente si es bueno el juego, me refiero, pero vendes seguro, o sea, como ha pasado con Spider-Man. Solamente con decir Spider-Man ya hay millones de personas que están atentos al juego, ¿no? O sea, a querer comprar el juego. Entonces, me parece extraño que no hayan dado este movimiento antes, ¿no? Pero bueno, se verá, yo estoy contentísimo, pero estoy súper, súper contento porque me encantan los superhéroes, es, no sé, es la temática que más me gusta, o sea, me encantan los cómics, superhéroes, películas, da igual, lo que sea, hay juegos, por supuesto. Juegos a la altura hemos tenido muy pocos, o sea, los Batman, este Spider-Man, evidentemente, el Spider-Man, bueno, los Spider-Man anteriores, que evidentemente ahora se han quedado un poco anticuos, pero en su día, pues, el Spider-Man 2, el Spider-Man 1 de la película, el Spider-Man 1 y 2 de PS1 también fueron buenísimos, o sea, yo me lo pasé pipa, ahora, evidentemente, los rejugué y son un poco, pues bueno, eso, ¿no? Pero en su día fueron bastante buenos. También está el de Lobez, ¿no? Ese, mira, es un juego que ha pasado bastante inadvertido, no es un juego estrella como este Marvel de Spider-Man o los Batman, pero es un juego bastante divertido, ¿eh? Bastante divertido, si no habéis jugado jugar al, a, a Wolverine, el, ¿no? Orígenes, eso es, Orígenes, sí, y se basa en la película también, ¿eh? Así que, no sé, yo estoy súper contento, espero que en el siguiente 3, y por cierto, que se rumorea que el juego de Rocksteady se va a la siguiente generación. ¿Cuántos años llevan ya de que ha salido? ¿2013 fue? No puede ser, esperad un momento, o sea, ahora mismo estoy flipando, esperad un momento, ¿eh? Eh, Batman Arkham Knight. No jodas que, o sea, estoy pensando ahora y digo, no puede ser que haya salido en 2013 el Arkham Knight, y como sea 2013, 2000, no, 2000, uuuh, no, pues pone, ah, no, a 2015, en 2013 fue el Origins, vale, vale, esto me cuadra un poco más, porque digo, ostras, que llevan 5 años de producción y todavía no han dicho nada, ostras, ¿qué juego va a salir ahí? O sea, me cago en la leche. No, 2015, entonces llevan 3 años, eh, 3 años, más todavía, eh, se rumorea para la siguiente generación, que para mí, ya comenté en un vídeo también, que la siguiente generación llegaría a finales de 2019, eh, no, o dije a, sí, a finales de 2019 o a principios de 2020, creo que dije esa fecha, ¿eh? No, no me acuerdo, hay un vídeo hablando sobre eso, pero bueno, la cosa es que si es para la siguiente generación, eh, estamos hablando de una producción de 6 años o 5 o lo que sea, que es una producción muy gorda, eh, o sea, muy, muy gorda. Yo espero, espero que sea de Superman, eso espero. No quiero que sea de Liga de Justicia, lo digo por una cosa, por un tema, porque no me gustan los juegos con más de un personaje principal, y me explico, eh, cuando te metes en más de un personaje, es como que no me siento el personaje. Por ejemplo, GTA V, me encantó la historia principal, me flipó, pero a saco. Y los 3 personajes, la verdad, que hacían un buen conjunto, eh, pero hubiera preferido mucho más el hecho de controlar solo a uno. Porque cuando pasas, o sea, tú estás siendo Franklin, por ejemplo, y dices, guau, qué guapo, me meto en su historia, no sé qué, y de repente pasas a ser Trevor, y dices, hostias, y, ostras, perdón por el taco, y pasas a ser Trevor y dices, joder, pero, ay, ahora ya no soy Franklin, o sea, no te sientes el personaje, yo prefiero ser un solo personaje, y si eso, en algún momento puntual o otro, pero, pero me refiero que sentirme el personaje, solo ese personaje, y eso es, bueno, eso es algo de una opinión totalmente personal, pero bueno, eh, supongo que, joder, pues si hacen un Liga de Justicia, pues igual sea cooperativo online, y cosas de estas, no sé, ah, esos rollos no me gustan demasiado, no me gustan demasiado, así que supongo, bueno, supongo no, quiero que sea un Superman individual, eso sí, que aparezcan igual la Liga de Justicia por ahí, estaría guay, eh, o sea, me refiero, pero quiero que sea un juego de campaña individual, pensada para una campaña individual, eso es lo que yo deseo, luego lo que saldrá, vete a saber. Bueno, ya dije, es que, tengo dudas, porque ya dije en su día, en cuanto terminó el Batman Arkham Knight, hice un vídeo en cuanto salió, o sea, el Arkham, dije, ahora Rocky Steady empezará a trabajar en un Superman, parece, los rumores indican que es Superman o Liga de la Justicia, una de las dos, veremos a ver si acerté o no acerté, hombre, para ventas, o sea, me refiero, viendo a DC, igual tiran más por la Liga de la Justicia, porque parece, o sea, parece, el producto parece que va a vender más que un juego individual, ¿no? O sea, como una película, ¿no? Los Vengadores va a vender más que, yo qué sé, que un Iron Man en solitario, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces igual tiendes más a hacer esa película o ese juego pensando que vas a vender más, pero para mí se van a equivocar totalmente si hacen la Liga de la Justicia, porque Batman ya está introducido de alguna manera, aunque el final de Batman Arkham Knight, ya sabéis cuál es, los que habéis jugado, no voy a hacer spoiler, pero podría salir ese mismo Batman en la Liga de la Justicia, así que ya tendrían su propio Batman, o sea, ya tiene un personaje introducido, tendrían que introducir ahora, pues a eso, a Superman, y después introducir más a Cibor, a Wonder Woman, a tal, y luego hacer una Liga de la Justicia, no sé, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno, eso ya se verá, que al final me enrollo más que las persianas, madre de Dios. Nada, que estoy súper emocionado, espero, espero que sean, que haya más presentaciones de superhéroes, porque me encantan estos juegos, me chiflan y es que la verdad que es una total gozada. Así que nada, si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo, si podéis compartirlo también, y nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós.